Yo soy el ladrón de trenes que está en la fotografía Reclamado, vivo, muerto por toda la policía Mirando bien el retrato, no salgo favorecido Llevo la barba crecida, parezco un hombre jodido No crean lo que están viendo y vayan a preguntar En el barrio me conoce, yo soy un tipo legal Mi abuelo, mi padre y yo, los tres fuimos ferroviarios Pero pararon los trenes porque eran deficitarios No se anduvieron con vueltas, dejaron todo desierto El mitre quedó vacío y el belgrano medio muerto ¿Qué es lo que hace un ferroviario cuando le quitan el tren? Primero se vuelve loco, después empieza a beber No sé si estaba borracho la noche que decidí Robar la locomotora y volverla a conducir La pinté de azul y blanco, le saqué brillo al cromado Cualquier perro carrilero estaría emocionado O diez días jugado, sigue la policía Que ellos rodean Hernando, yo estoy en Jesús María Cuando se acaben las vías, tendrán que leer los diarios Yo no pienso recurar palabra de ferroviarios Canabra de ferroviarios De ferroviarios ¡ 잘못 в Beveres míos! Mejor de prescribirlos ¡Gracias! ¡Gracias! Música Música Gracias.